¿No sentís que estás reuniendo a la familia o para qué? A ver, a ver. Es una negadora total. Ella es una negadora. ¿Te cae mal lo que hace tu hija o no? Sí, no. Perdón, corazón, ¿caíste que te acaba de decir que tu marido te está engañando o te engaña hace mucho tiempo o no? No, no, no. Que el papá de tu hija te está engañando porque estás como... No, pero ella... Estás como, entiendo, debe ser difícil, ¿no? A ver. No, es que, a ver, mi marido no me engaña. A ver, Suyito, decíselo en otro idioma, a ver. No, por favor, ni los ojos, mamá. Bueno, yo, por lo que dice tu hija, creo que sí, no sé, entiendo. ¿A qué le querés a tu marido o a tu hija? Pero yo le estoy diciendo a esta chica que me parece muy bien que no ande enroscándose en la soledad. Que venga a la tele y lo escrache al viejo, así de una. ¿Está mal, pero está mal? No, está perfecto. Ah, está perfecto. Está perfecto que lo escrache, que saque la verdad. Tenemos a nuestro móvil en vivo, yo no sé si andará por ahí, si hay una información, no sé. Carpa, a ver, ¿cómo le va? Buen día, primero. Feliz de la bandera. Feliz de la bandera, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿No es la bandera hoy? No, hoy no. Es una palabra que me puede decir mucho, es una palabra bastante fea. Pero bueno, ¿le puede preguntar algo la mamá cornuda? ¿Perdón? ¿Le puede preguntar algo? Porque me parece una falta de respeto. ¿Le puede preguntar algo a usted? No, usted, necesito que le pregunte, porque me da vergüenza decirle. Elizabeth, ¿usted no se da cuenta que es cornuda en este momento? No, por favor, ¿cómo? Es una negadora. ¿Usted es la típica que realmente no quiere ver la realidad? No, pero a ver, es de Tauro, por eso. Es de Tauro. ¿Y qué tiene que ver Tauro? Niega, niega. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para? 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 ¿Tauro qué? Yo soy Tauro. ¿Qué te pasa con Tauro? Ok, a ver, pará. Fer, buen día. Fer, ¿cómo va? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Ahora, pregunto, de verdad, ya estamos todos como yo. Creo que es la primera vez que viene alguien acá a decir, le voy a decir a mi mamá que la traje por algo y le voy a decir que es cornuda. Y no, que está como la madre, está como... Un segundo, un segundo. El hashtag de hoy es Desconfío SDP. Desconfío SDP. Estamos con nuestro móvil en vivo y en directo en este barrio. Sí, en el barrio chino. ¿Qué tendrá este barrio como para poder decir, che, acá hay una pista, acá hay algo concreto? Déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. A ver, estamos en vivo, hoy 9 de julio, 13.38. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Papá se fue a jugar al fútbol. No, yo no creo que esté jugando al fútbol. Sí. 10 personas entran a una cancha, ¿vos estás segura? Pero obvio, Lu, ¿qué te pasa? No, a mí no me pasa nada. ¿Sí? No, vas, basta, me cansás, basta. Quiero hacerte una pregunta que quizás ha hecho horrible, pero me parece lo más sensato para poder arrancar el programa Luz. Estoy cansada. ¿Vos confiás en tu papá? No. Ah, oiga. ¿Confiás en tu mamá? Confío en mi mamá, sí, plenamente. ¿Sentís que tu mamá confía en vos o confía más en tu papá? No, creo que confía más en mi papá, pero porque no puede ver la realidad como es. No puede ver la realidad como es. A ver, a ver, a ver. A ver, mi amor, mi vida. Mamá, sacate la venda de los ojos, por favor. Se rompe el alma por vos y por mí, trabé. Sí, yo lo entiendo. Pero no tiene nada que ver con ser anciano y viene a casa. O sea, quizás es un trabajador amante, no lo sé. No, no, pero... Puede laburar y meter los cuernos también, no sé. Tenés unos cuernos enormes, mamá. Ay, no. No, pará, 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 pará. Tampoco tenés unos cuernos enormes, mamá. Tu hija, respetá, te está matando, ¿no? No sé de qué forma decirla. Hija, por favor, en serio, bajá un tono. Ubicate. Exactamente. Ubicate, ubicate. O mamá alce, te dice. No, yo me voy a alce. El que no está ubicado acá es papá. Ah, pensé que yo. No, vos no, Nico. Tu viejo no está ubicado. O sea, vos creés... ¿Tenés pruebas? Pará, vos creés que llegue acá sin pruebas? Me imagino que no. Vos me estás cargando. Vos me imagino que tenés algo, le aportaste algo a la producción, ¿no? Y si hay pruebas, y si lo ves, y si no lo querés ver, y si sos de esas mujeres que mucho tiempo están como, no, creo que no me engañan, no sé, voy a tratar de... Nico, en realidad, una hija no se tiene que meter en los problemas por ahí que tiene... ¿Por qué no? Es mi familia. ¿Y si la afecta? Es mi familia. Es mi familia también, mamá. Y la vas a defender, ¿no? Claramente que la voy a defender. Esto es un debate igual. Si vos ves a alguien que le está metiendo los juegos en la producción, se me va diciendo... ¿Cómo voy a quedar callada? No, vos sabés qué, Nico, a mí me parece que muchas veces las mamás, podrían ser los padres, por supuesto, le dibujan un poco cómo es el padre para no tirarle abajo el ídolo. A lo mejor, Elizabeth, lo que está haciendo es protegiendo a la hija de que no vea que el padre es un desastre, por ejemplo. ¿Es un desastre tu marido? No, nada que ver. Es un hombre... Habla de él, habla de él, a ver. Él trabaja en un bodegón, es bueno, es trabajador, es compañero, está con nosotras todo el tiempo. No, con nosotras no, con nosotras no. Pero es el mismo padre que estamos hablando. Es la misma persona. Son dos personas distintas, Nico. Dejame ver esto, a ver qué tenemos acá, porque de verdad que... A ver, estamos con él. Sí. Acá está Lucy, Elizabeth. Mirá lo que encontró en el auto. Oh, mirá lo que encontró en el auto. No, qué sé yo, no, no. Sí, es obvio que no es tuyo, mamá. ¿Qué tiene? Yo conozco tus tangas, esto no es tuyo. Date cuenta. ¿Qué? Sos tonta, papá te engañan. Ay, otra vez. Está todo el día, está todo el día. Pero claro, esto lo dijo. Está todo el día diciendo eso, ¿no? Pero ella se le metió eso en la cabeza. No, no se me metió en la cabeza. A ver, Carp, a ver, Carp. A ver, esto voy a hacer una comparación. Esto es como el zamballón. ¿Cómo? ¿Qué? Es como el zamballón, el gusto helado. Porque quizás a todos no les gusta el zamballón. 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 Pero a algunos les gusta. Quizás a la señora le gusta ser cornuda. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver? Y quizás hay gente que le gusta ser cornuda y bueno, y va. ¿Y zamballón? Y va caminando por la vida feliz. ¿Qué tiene de malo? ¿Dónde va acá? Las dos cosas. ¿Eh? Las dos cosas. Ay, no entiendo, Nico. Es que no se entiende. Ah, gracias. Vamos de nuevo, lo explico. A algunos les gusta el zamballón. A algunos les gusta ser cornudo, quizás. No. Y no está mal. Entonces, ¿por qué la señora es el zamballón? Lo que está diciendo como que, ¿por qué te metés? Porque quizás es un código de la pareja y se está metiendo una hija. Ah, ahí entiendo. A ver, Silvia. A ver, voy con vos, Silvia. A ver. Sí, lamentablemente estoy de acuerdo con el doctor. Algo me está pasando. Sí. Qué problema. Pero sí, en verdad, no tenemos por qué meternos porque no sabemos nada de la intimidad de esta pareja. No lo sabemos, Luz. Vos no sabés cuáles son los códigos. No sabés si a ella le conviene hacer oídos sordos y tiene esa educación. O si ya está establecido. Ah. Este, en esta historia personal que yo te contaba, después de muchísimos años de padecer, me enteré que mi mamá decía, hay ciertas cosas que mejor que se las haga otra. Hola. Perdón. Ah, mirá que feo. Perdón. A ver, pues, me voy a desaclarar un poquito más. O sea, que mi vieja lo estaba empujando. Méteme los cuernos, para eso tenés licencia, digamos. Ah, está bien. Para esas cosas. Ahora, digo algo, ¿no? Yo me imagino que vos, tus padres te crearon con valores, con el respeto, con la verdad. Claro, por supuesto. Siempre. Y vos sentís que ellos dicen algo, pero hacen otra cosa. Exactamente. Fera, llame con los tweets. Ay, sí, Nico. Mucha gente escribe con el hashtag DesconfíoSDPM. Me parece bien lo que hace en escrachar a su padre. Y que se sepa la verdad, que la señora abra los ojos. Un beso grande para Juyito Silvia, Fabiana Ferchu. Doctor Carrolo, y obviamente, para vos, Nico, dice Jessica. Gracias, Jessica. Bueno, Jessy, la próxima vez es que es un texto de Wikipedia. ¿Y? Utilizó todos los caracteres. Un beso para vos. Dale. A ver, señora, abra los ojos, investigue. Su hija está diciendo algo importante. No sea tan confiada. Feliz Día de la Patria para todos, dice Daniela. Feliz Día. A ver, déjame ver esto, a ver. A ver, ¿qué más dice la gente que onda con los de Tauro? Yo soy taurino y tenemos mucha personalidad. Carácter y temperamento. ¿Qué dice de Tauro? No, dice que de Tauro son muy cabezaduras constantemente. Son cabezaduras. Claro. Entonces... Son torpes, son cabrones. Entonces mi hermano quiere ver la realidad. Es así. Es dura, dura. Ahora pregunto. Y si tu mamá te dice... Perdón esto, les pido un poco de silencio. Silent Prince. Y si tu mamá te dice... Hija, tu papá me viene engañando hace 15 años. Y yo estoy bien así. ¿Qué haces? ¿Te vas? No, no, no. No, no, primero... No, no, que no es lo que esperabas. No es lo que... Mirá, yo también lo engaño a él hace 30 años. Metiche. Y tenemos ese lugar. No es lo que espero, pero es mi familia. Y yo en mi familia siempre espero la verdad. Siempre espero la verdad. ¿Alguna vez lo fuiste a encarar a tu hijo y le dijiste dejar de meter los pornos a mamá? ¿Lo apuraste alguna vez? Sí, lo apuré. ¿Y qué te dice el tarado, digamos? Sí, se hace el tarado. Y si tu hijo te dice sí, le engaño a tu mamá. ¿Qué haces? Bueno, que venga y que diga la verdad. ¿Te lo bancarías? Me lo banco, sí. Yo quiero que se separen, digamos. Yo quiero que se separen, de verdad. ¿Eso es lo que vos querés? Porque la... No, yo no quiero que se separen. ¿Querés separarte? No, yo no quiero que se separen. Quiero la realidad, mamá. Ella está... ¿Perdonarías una infidelidad? No. No, eso es no. Eso es no. ¿Por qué tímida? ¿Sí o no? ¿Lo perdonarías, mamá? No, pero sé que no me engañas, Santiago. No me engañas. Mirame, mirame. Sí. ¿Perdonarías una infidelidad, sí o no? No. Uf. No, por favor, no se pueden engañar. Pero sé que no es así. Cómo le cuesta asumir la posibilidad. Miren, con la producción estuvimos trabajando desde 4 y cuarto de la mañana. Sí, yo llegué 4 y 10. Acá hay un montón de cosas que fueron apareciendo, sobre todo en este día, donde uno piensa que es feriado. Hoy estamos trabajando más que nunca. Sí, tempranito. Hoy te sacamos la muela, si es necesario. Oiga, sí. Y la de juicio. De verdad lo digo. Cómo duele. Es el juicio final. Ahora, uno podría pensar, che, el padre, ¿qué andará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Ponemos una imagen del barrio chino, porque ya lo encontramos ahí, lo vemos. Ah, ¿se fue de paseo por ahí? Mirá lo que es esta postal. Ay, qué lindo. Mirá este encuadre donde está Rolo. Ya Rolo está prendido a los algodones de azúcar ahí, seguramente. Sí, un día primaveral. Pero está trabajando, investigando. Estamos en un lugar que para muchos es icónico. Vos decís el barrio chino en Buenos Aires, ya sabés dónde es, ¿no? Ahora, vos llegás a ese lugar y te podés cruzar con un montón de gente. Cuando uno mete los cuernos, ¿necesita un cómplice? Sí. O es mejor, mientras menos gente sepa, mejor todavía. Sí, mientras menos. Mientras menos sepa, mejor. Ahora, ¿qué es si la hija ya los vio y ya sabe que esto está pasando? Y, de alguna u otra forma, todavía le da la chance a la madre que se dé cuenta. La mamá todavía está acá y todavía no cayó lo que está pasando. No. Porque si esto es así, hoy te vas separada, divorciada. No lo sé todavía, como que no sé, un manual de estilo necesitar. No, no, no. Y si te digo, por ejemplo, poneme la cámara del barrio chino. A ver. Y si yo pongo una cámara del barrio chino ahora y vemos que pasa tu marido agarrado de la mano de otra mujer, ¿qué haces? No, no. No, no. No, 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 es eso, no. Ah, ok. Pero es la verdad. Rolo, subió un cartel y poné, nadie se agarre de la mano, por favor. Por si las moscas. Pero, a ver, ¿le hablaría con él? ¿Le preguntaría quién es esa mujer?